hola bienvenidos a su canal de youtube español en casa el día de hoy vamos a tener el análisis de un cuento que ustedes me han compartido a mi correo electrónico un cuento que se llama el árbol de maria luisa bombal vamos a hacer el análisis de contenido obviamente primero vamos a leer el cuento y luego vamos a ir haciendo un análisis de todo el significado que hay dentro del cuento lo que lo que representa la protagonista que está dentro de un matrimonio tremendamente infeliz y vamos a hacer un análisis de este cuento siempre ok que nosotros vayamos a analizar una obra literaria el primer paso se los he dicho es leerlo leerlo con cuidado para entender lo que quiso decir el autor con estas obras porque por eso es que la lectura es tan importante y por eso en este envío vamos a leer el cuento que si no lo leemos entonces se nos hace muy difícil hacer una lectura de contenido doy algunos avisos vamos a estar analizando esta semana varios poemas vamos a estar analizando algunos cuentos que ustedes me han compartido como el que vamos a leer hoy y pues los invito a que ustedes me envíen a mi correo electrónico algunos temas que ustedes quisieran que abordáramos dentro de este canal de hecho este mes vamos a tener muchísimos temas de español dedicado a las solicitudes que ustedes han estado haciendo con el objetivo obviamente de poderlos ayudar en este proceso de aprendizaje en línea así que pues agradezco muchísimo a todas las personas que se han unido a este canal que son parte de esta iniciativa educativa y que de hecho pues me animan con su like con su suscripción compartiendo mis vídeos a seguir creando contenido de calidad en español me recuerdo también a todas las personas que estén interesadas en contratar mis servicios como tutora que tenemos diferentes niveles de precio en dependencia obviamente de su necesidad y capacidad económica pero muchas veces no es un tema dinero es un tema de entender qué es lo que yo necesito qué tipo de tutora y para eso yo te voy a ayudar una vez que me contactes nos vamos a poner de acuerdo tú me envías las unidades que estás abordando en tu curso de poesía en tu curso de literatura en tu curso de teatro y yo te voy a acompañar en todo ese proceso un pequeño comercial entonces como siempre hay distintos precios para las personas interesadas desde 14.99 que les acceso a una clase conmigo vía zoom tenemos también 24.99 que les acceso a dos clases conmigo vía zoom 34.99 que les acceso a tres clases 49.99 que les acceso a cuatro clases y la vía ip o premium 99.99 dólares al mes que les acceso a siete clases conmigo una vez que ustedes realizan el pago en mi programa de membresías ustedes me pueden contactar o lo pueden hacer al revés si quieren para que yo los aconseje o sea cuál es el nivel que más conviene según sus necesidades porque no es que todos necesitan el nivel de 99.99 a veces lo que se necesita es solamente un empujón entonces a lo mejor sólo necesitan una clase dos clases tres clases pero ya si ustedes están en una situación complicada a lo mejor están tomando un curso y se sienten ahogados sienten que no están optimizando el tiempo sienten que no van a aprobar el curso porque entre otras cosas lo están tomando en línea y tal vez los encuentro con el docente no son lo suficientemente regulares como para ayudarlos en su proceso de enseñanza aprendizaje entonces tal vez es el momento de tener una tutora que te apoye en ese momento complicado yo siempre he pensado que pedir ayuda y darnos cuenta que necesitamos ayuda es muy importante para crecer entonces si usted está en un momento complicado ok no dejen perder el curso muchachos o sea en realidad busquen ayuda busquen tutorial busquen personas que los pueda apoyar en este proceso y ayudarlos a final a salir victorioso obviamente todo conlleva un nivel de dificultad recordemos que no todos tenemos las mismas inteligencia pero estoy segura que tú si tienes la capacidad lo que pasa es que necesitas un poco más de acompañamiento una tutora que te apoye que te ayude ok y para eso estoy yo también si estás elaborando una tesis o una monografía ofrezco mis servicios pero en ese caso si me tienes contactar directamente a mi correo electrónico porque en una monografía pues si estamos hablando de mucho más trabajo hay que identificar un problema de investigación hay que delimitar un tema hay que sacar objetivo general objetivo específico hay que elaborar un marco teórico ok hay que ser nuestras preguntas de investigación evidentemente nuestra justificación hay que redactar el antecedente hay que diseñar instrumentos ok que pueden ir desde aplicar una encuesta un grupo focal ok pero realmente es muchísimo más trabajo tanto para ustedes como para mí y esto también se tiene que agendar con tiempo eso es otra cosa no a veces me escriben digamos un día antes de las entregas y eso es totalmente imposible o sea sería prometerles falsamente algo entonces deben ustedes buscar tutores con tiempo para que realmente no estén en una situación que ya no sea reversible no prácticamente todo todo es reversible excepto que por ejemplo examen sea mañana y entonces obviamente mi capacidad de ayudarte pues no es mucha porque poco tiempo para maniobrar no recuerden ustedes que el aprendizaje es un proceso dinámico es un proceso activo recuerden que no todos aprendemos con la misma velocidad y eso no significa que tú no tengas la capacidad de hacerlo eso es lo que también quisiera enviarle a toda esa gente que a veces me contacta desesperada en muchos casos en realidad si tienes la capacidad lo que pasa es que tal vez estás en un curso que no está muy bien dosificado a lo mejor no es tu fuerte no es tu área y por eso precisamente vas a recibir el apoyo de una tutora que te acompañe en todo este proceso que muchas veces y debería ser de meses no debería ser solamente de cinco días no debería ser de cinco sesiones sobre todo si es un curso largo no entonces bueno recordarles que para eso estamos bien vamos a leer este cuento que se llama el árbol de maria lisa mumbal es un cuento muy interesante a lo cual le podemos dar una lectura de contenido también muy acorde a los nuevos tiempos el árbol que se llama esta obra vean que tiene una dedicatoria esto me da mucho la atención dice a nina anguita gran artista mágica amiga que supo dar vida y realidad a mi árbol imaginado dedico el cuento que sin saber escribió para ello mucho antes de conocerlo vamos a leer porque desde ahí nos está dando información sobre este cuento e inicia así el pianista se sienta tose por prejuicio y se concentra un instante las luces en racimo que alumbra la sala declinan lentamente hasta detenerse en un resplandor mortecino de brasa al tiempo que una frase musical comienza a subir en el silencio a devolverse clara estrecha y juiciosamente caprichosa mozar tal vez piensa brígida que es nuestra protagonista como de costumbre se ha olvidado de pedir el programa mozar tal vez o escarlatti sabía tan poca música y no era porque no tuviese oído ni afición de niña fue ella quien reclamó lecciones de piano nadie necesitó imponérselas como a sus hermanas sus hermanas sin embargo tocaban ahora correctamente y descifraron a primera vista en tanto que ella ella había abandonado los estudios al año de iniciar la razón de su inconsecuencia era tan sencilla como vergonzosa jamás había conseguido aprender la llave de fa jamás no comprendo no me alcanza la memoria más que para la llave de sol la indignación de su padre a cualquiera le doy esta carga de un infeliz piúdo con varias hijas que educar pobre carmen seguramente habría sufrido por brígida es retardada esta criatura entonces desde el inicio del cuento nos damos cuenta que esta protagonista brígida está sometida en un sistema patriarcal no completamente androcéntrico donde ya no tiene derechos donde además su padre vean qué tragedia esto en vez de decirle tú puedes eres inteligente eres valiosa es lo contrario le decía que ella era retardada se imaginan el impacto emocional que tienen un niño que su padre le diga eso brígida un poco de contexto de nuestra protagonista era la menor de seis niñas todas diferentes de carácter cuando el padre llegaba por fin a la sexta hija que era brígida la más chiquita lo hacía tan perplejo y agotado por las cinco primeras que prefería simplificarse el día declarando la retardada no en qué terrible pues esta palabra que usa en el cuento no voy a luchar más es inútil déjenla si no quiere estudiar que no estudie si le gusta pasearse en la cocina oyendo cuentos de ánimas a ella si le gustan las muñecas a los 16 años que juegue y brígida había conservado sus muñecas y permanecido totalmente ignorante no entonces nos damos cuenta que esto es una mujer que está obviamente en un sistema opresivo no donde tiene un progenitor que no la valora y obviamente por eso vamos a ver a lo largo del cuento la lucha de esta mujer por liberarse y va a caer en un matrimonio donde va a ser profundamente infeliz pero va a haber algunos elementos dentro del cuento que nos van a permitir comprender cómo ella se libera de esta carga qué agradable ser ignorante no saber exactamente quién fue Mozart desconocer sus orígenes sus influencias las particularidades de su técnica dejarse solamente llevar por él de la mano como ahora y Mozart la lleva en efecto la lleva por un puente suspendido sobre un agua cristalina que corre en un lecho de arena rosada ella está vestida de blanco con un quitasol de encaje complicado y fino como una telaraña abierto sobre el hombro o sea ahora viene algo interesante dentro del cuento porque vamos a ver saltos temporales no estás cada día más joven brígida ayer encontré a tu marido digo a tu ex marido quiero decir tiene todo el pelo blanco pero ella no contesta no se detiene sigue cruzando el puente que Mozart le ha atendido hacia el jardín de sus años juveniles entonces nos queda claro que la presencia de estos compositores vamos a ver Mozart Beethoven Chopin no es antojadiza sino que tiene todo un significado un simbolismo dentro del cuento también la escritora nos va a ir dejando esta información curiosa estas intervenciones de pronto donde nos queda claro que ayer encontré a tu marido digo a tu ex marido entonces también estamos comprendiendo dentro del cuento que va a haber obviamente un divorcio una separación aún no tenemos mucha información pero obviamente ella va dejando estos datos dentro del cuento que hay que verlos ok para poder comprender el cuento altos surtidores en los que el agua canta sus 18 años sus trenzas castañas que desatadas le llegaban hasta los tobillos su tez dorada sus ojos oscuros tan abiertos y como interrogantes una pequeña boca de labios carnosos una sonrisa dulce y el cuerpo más liviano gracioso del mundo aquí nos está describiendo físicamente a la protagonista para que nosotros logremos logremos entender y ponerlos en perspectiva no en qué pensaba sentada al borde de la fuente en nada es tan tonta como linda decía pero a ella nunca le importó ser tonta ni planchar en los bailes o sea planchar es que nadie te invite a bailar una a una iban pidiendo un matrimonio a sus hermanas y a ella no la pedía nadie entonces también aquí nos está revelando ok algo curioso ella es la menor ella tiene muchas hermanas y parece que todas las hermanas han destacado de alguna manera por su inteligencia ella no tanto ella es una mujer muy hermosa pero aparentemente porque vamos a ver en el desarrollo del cuento que no es tan así aparentemente ella no se ha cultivado académicamente y por eso es que ella no encuentra pareja Mozart ahora le brinda una escalera de mármol azul por donde ella baja entre una doble fila de lirios de hielo y ahora le abre una verja de barrotes con puntas doradas para que ella pueda echarse al cuello de Luis y el amigo íntimo de su padre ok entonces aquí vemos un dato muy curioso ok que hay un hombre ok que ejerce un magnetismo sobre ella ok y es el amigo íntimo de su padre desde muy niña cuando todos la abandonaban corría hacia Luis él la alzaba y ella le rodeaba el cuello con los brazos entre risas que eran como pequeños gorjeos y besos que le disparaba aturdidamente sobre los ojos la frente y el pelo ya entonces canoso es que nunca había sido joven con una lluvia desordenada era un collar le decía Luis era como un collar de pájaros entonces aquí viene un símil una comparación ok que está haciendo una analogía entre esta niña que abraza a este hombre que además datos curiosos tiene el pelo canoso o sea es una persona muchísimo mayor que ella ok y que es muy amigo de su padre entonces estos son datos importantes también y es como un collar de pájaros porque ella se le tiraba a Luis por eso se había casado con él aquí ya se nos va dando más información porque al lado de aquel hombre solemne y taciturno no se sentía culpable de ser tal cual era tonta juguetona y perezosa sí ahora que han pasado tantos años comprende que no se había casado con Luis por amor sin embargo no atina a comprender por qué por qué se marchó ella un día de pronto entonces vean ustedes aquí de pronto ella nota estos datos primero parecía estar muy enamorada pero además había una gran diferencialidad entre ellos eso es algo que debemos considerar muy bien como lectores y también nos dice de pronto que ella un día se fue o sea que ya sabemos que en algún momento lo dejó todavía no sabemos la razón pero sí un día ella se hartó y se fue de ese matrimonio pero he aquí que Mozart la toma nerviosamente de la mano y arrastrándola en un ritmo segundo a segundo más apremiante la obliga a cruzar el jardín con sentido inverso a retomar el puente en una carrera que es casi una huida y luego de haberla despojado del quitasol y de la falda transparente le cierra la puerta de su pasado aquí viene un dato importante de su pasado con un acorde lul dulce y firme a la vez y la deja en una sala de conciertos vestida de negro aplaudiendo maquinalmente en tanto crece la llama de las luces artificiales aquí viene algo importante ella aparentemente está en una sala de conciertos pero además está vestida de negro esto tiene un gran simbolismo porque van a ver a lo largo de la obra que cada compositor que ella menciona significa un periodo de su vida por eso el periodo de su niñez es Mozart y esta sala de conciertos en realidad es su propia vida o sea no es una sala de conciertos en sí donde ella va a oír cantar la sala de conciertos es su propia vida y además ella está vestida de negro el negro sabemos que es el color de la muerte el color de la despedida el color de la destrucción de la tristeza entonces quiere decir que en este momento que ella está vestida de negro este negro simboliza la ruptura de su matrimonio o sea su fracaso con este hombre que además pues es un hombre mucho mayor que ella y vamos a descubrir a lo largo del cuento que además es un hombre que no la quiere es un hombre que no le da tiempo no le da amor y ella empieza a hartarse de ese matrimonio infeliz o sea de esperar algo que nunca llega algo que sucede mucho en las relaciones donde pues a veces uno quisiera que las cosas fueran diferentes pero no lo son entonces este personaje sufre por la indiferencia de su esposo un hombre muy mayor que además tiene ya una vida muy ocupada con responsabilidades por tanto ella no es feliz y vamos a ir descubriendo esto de nuevo la penumbra y de nuevo el silencio precursor y ahora Beethoven empieza a remover el oleaje tibio de su nota vean ustedes que ahora viene otro compositor que va a significar la siguiente etapa de su vida es decir su vida de casada entonces empieza a remover el oleaje tibio de sus notas bajo una luna de primavera que lejos se ha retirado el mar brígida sinterna playa adentro hacia el mar contraído allá lejos refulgente y manso pero entonces el mar la levanta crece tranquilo viene a su encuentro la envuelve y sus suaves olas la va empujando empujando por la espalda hasta hacerle recostar la mejilla sobre el cuerpo de un hombre y se aleja dejándola olvidada sobre el pecho de Luis o sea aquí viene otra cosa muy importante ok viene Beethoven que significa la sinfonía del amor ¿no? entonces como oyendo a Beethoven esto es una manera de decirnos que ella se está dejando introducir en este supuesto amor en este matrimonio que parecía ser el matrimonio perfecto un hombre que la aceptaba como era tal vez con sus locuras porque además la protagonista no es que sea tonta lo que pasa es que tiene 18 años obviamente es una niña todavía y no está preparada para el matrimonio pero en ese momento ya no lo entiende entonces Beethoven representa dentro de este cuento la etapa del amor ¿no? y por eso es que el mar la deposita en el pecho de Luis que en ese momento ya es su esposo no tienes corazón no tienes corazón solía decirle a Luis la tía tan adentro el corazón de su marido que no pudo oírlo sino de la vez y de modo inesperado no que estás conmigo cuando estás a mi lado protestado en la alcoba cuando antes de dormirse él abría ritualmente los periódicos de la tarde ¿por qué te has casado conmigo? entonces vemos esta infelicidad de la protagonista o sea ella está con un hombre que no le presta atención y por eso ella le pregunta ¿por qué? ¿por qué te has casado conmigo si realmente no me quieres? y él le responde porque tienes ojos de venadito asustado contestaba él y la besaba y ella súbitamente alegre recibió orgullosa sobre su hombro el peso de su cabeza cana o ese pelo plateado y brillante de Luis aquí también hay otros datos importantes que entre ellos hay una gran diferencia de edad vean que Luis tiene la cabeza cana el pelo plateado y vean estas conversaciones que nos reflejan obviamente que ellos están en sintonías diferentes en momentos de su vida diferente y esa también va a ser una de las razones del divorcio entonces ella pregunta Luis nunca me has contado de qué color era exactamente tu pelo cuando eras chico vean ustedes como a través de los diálogos nos queda claro que Brigen nuestra protagonista es como una niña y está Luis Luis no hablándole al marido y nunca me has contado tampoco lo que dijo tu madre cuando te empezaron a salir canas a los 15 años que dijo se rió lloró y tú estabas orgulloso o tenías vergüenza y en el colegio tus compañeros que decían cuéntame Luis cuéntame y entonces vean la respuesta fría de este esposo que obviamente no la quiere y que le dice mañana te contaré tengo sueño Brigen estoy muy cansado apaga la luz entonces también vemos que hay una gran diferencia en este matrimonio ella es joven está llena de vida de ilusiones ok ella quiere vivir un gran amor la intensidad de un matrimonio y él en cambio está en lo último prácticamente de su vida está cansado está agotado y entonces no tiene la energía para estar con Brígida y al final esto también es una de las razones por la cual hay un divorcio final de la obra que no queda tan evidente ok pues sí que evidentes se hacen una lectura muy interpretativa y simbólica pero que obviamente ok si ustedes dejan ir alguno de estos datos podría resultar un cuento algo confuso pero si lo leen calmadamente está claro todos los motivos de esta ruptura pero sí hay mucho simbolismo inconscientemente él se apartaba de ella para dormir y ella inconscientemente durante la noche entera perseguía el hombro de su marido buscaba su aliento trataba de vivir bajo su aliento como una planta encerrada y sedienta que alarga sus ramas en busca de un clima propicio entonces el otro gran fatalismo del personaje es que ella vive para ese matrimonio es la auténtica ama de casa ok que espera el esposo que vive todos los días del trabajo y obviamente ella no es feliz y por eso viene este simil como una planta encerrada y sedienta que alarga sus ramas en busca de un clima propicio entonces nos queda claro que ella está en una relación muy infeliz está en un matrimonio con un marido viejo ok que no tiene la energía que tiene ella y que tampoco la quiere por las mañanas cuando la mucama abría las persianas Luis ya no estaba entonces es el otro dato o sea el hombre parecía casi que huía de ese matrimonio temprano y él no estaba se había levantado sigiloso y sin darle los buenos días por temor al collar de pájaro o sea que ella lo retuviera que se obstinaba en retenerlo fuertemente por los hombros cinco minutos cinco minutos nada más tu estudio no va a desaparecer porque te quedes cinco minutos más conmigo Luis claro porque ella sí quería estar con él pero no era mutuo él no quería estar con ella o sea la sentía como un estorbo ¿no? y eso nos queda claro en el cuento sus despertares ay qué triste sus despertares pero era curioso apenas pasaba a su cuarto de vestir su tristeza se disipaba como por encanto un oleaje bulle bulle muy lejano murmura como un mar de hojas ¿es Beethoven? no es el árbol aquí vamos a entender por qué se llama el árbol porque este árbol va a ser muy importante en el desarrollo del cuento va a tener un gran simbolismo en la vida de Brígida o sea es un árbol pero además del árbol va a representar el espacio en que ella escapa de esa relación enfermiza tóxica esa relación con un hombre que no la quiere que no la respeta que no le da tiempo donde ella siente casi que suplica las migajas de un amor que no existe entonces es el árbol pegado a la ventana del cuarto de vestir le bastaba entrar para que sintiese circular en ella una gran sensación bien hechora qué calor hacía siempre en el dormitorio por las mañanas ay qué luz cruda aquí en cambio en el cuarto de vestir que también va a tener toda una simbología detrás hasta la vista descansaba se refrescaba las cretones desvaídas el árbol que devolvía sombras como de agua agitada y fría por las paredes los espejos que doblaban el follaje y se agotaban en un bosque infinito y verde qué agradable era ese cuarto parecía un mundo sumido en un acuario como parloteaba ese inmenso gomero o sea es un tipo de árbol todos los pájaros del barrio venían a refugiarse en él era el único árbol de aquella estrecha calle pendiente que desde un costado de la ciudad se despeñaba directamente al frío entonces este árbol representa para ella ese espacio íntimo ok en el cual ella puede ser libre y feliz de la atadura de ese matrimonio donde ella no quiere estar sin embargo ok nuevamente es una sociedad en la cual ella ha pasado del control del padre al control del marido y vean que Luis es casi que una réplica de su propio padre es un hombre mayor es un hombre que tiene un acercamiento como de niña porque el personaje está añiñado porque si es una mujer joven tiene 18 años a la hora de contraer matrimonio pasa un año casado se divorciarán con 19-20 años es una mujer joven pero al fin y al cabo no es una niña entonces este hombre constantemente la pequeñece ok obviamente la ve como una niña y esto tiene todo un sentido de control sobre el cuerpo de esta muchacha o sea le dice estoy ocupado no puedo acompañarte tengo mucho que hacer no alcanzo a llegar para el almuerzo ella lo llama hola si estoy en el club un compromiso che cómete acuéstate no no sé más vale que no me espere aquí nos queda claro que ella constantemente está en esa búsqueda de amor de cariño de parte de este hombre que al final no la quiere si tuviera amiga suspiraba ella pero todo el mundo se aburría con ella si tratara de ser un poco menos tonta nuevamente aquí mucha baja autoestima de parte del personaje evidentemente una mujer que necesita apoyo que necesita ayuda porque además está sumida no solo en una relación tóxica sino que es una mujer vean que curioso que no trabaja que no hace nada que no tiene amiga entonces ella es al fin y al cabo la víctima perfecta de esta trampa ok que le han tendido sin que ella se dé cuenta pero ¿cómo ganar de un tirón tanto terreno ha perdido? para ser inteligente hay que empezar desde chicas no es verdad entonces ella misma vean ustedes que tiene nuevamente esta baja autoestima esta manera de no verse valiosa de no verse querida y estos son los mensajes que también nos quiere dejar la escritora ¿no? que las mujeres nos tenemos que sentir valiosas preciadas y si en algún momento ok no hemos tomado el camino de la inteligencia o el camino del intelecto nunca es tarde porque al final la protagonista es una mujer joven ¿no? nunca es tarde para aprender entonces también es otro de los mensajes que nos quiere dejar María Luisa Bumbal es la escritora de este cuento a sus hermanas sin embargo los maridos las llevaban a todas partes aquí hay una diferencia importante ok a ella su esposo ni la quiere ver y a sus hermanas en cambio van con los maridos a todas partes pero Luisa ¿por qué no había de confesárselo a sí misma? se avergonzaba de ella de su ignorancia de su timidez y de sus 18 años ¿no le había pedido acaso que dijera que tenía por lo menos 21 como si su extrema juventud fuera en ellos una tara secreta entonces claro ok a él no le gustaba salir con esta esposa joven bonita porque a todo el mundo le decía ok que joven era brígida vemos algunas alusiones un poco más adelante entonces obviamente a él no le gustaba eso bueno ¿por qué se case con una mujer de 18? vamos a ver más adelante por qué fue esto es un matrimonio arreglado pero bueno al final si tú eres una persona muy mayor y estás casada con una esposa muy joven pues va a haber este tipo de comentarios yo creo que no había no habría problema si él la hubiera querido el problema es que esto era un matrimonio prácticamente arreglado arreglado por el padre de ella no sé vamos a seguir y de noche qué cansado se acostaba siempre no aquí también vemos datos interesantes ella siente un poco de hastigo ¿no? de cansancio con este hombre que siempre está cansado que nunca tiene tiempo esto pasa muchas veces en las relaciones de pareja ¿no? donde las personas son tan distintas que al final una se va desencantando de la otra y es lo que le pasa a nuestra protagonista Brigida se va hartando de esa indiferencia de ese maltrato soterrado ¿no? entonces nunca la escuchaba del todo le sonreía o sea prácticamente no la oía solo le sonreía con una sonrisa que ella sabía maquinal la colmaba de caricias en las que él estaba ausente esto es muy importante la colmaba de caricias en de las que él estaba ausente o sea que ella sentía ese desamor que eran caricias casi fingidas obligadas aquí viene la pregunta que nos hacemos todos como lectores ¿y por qué se había casado con ella? ah para continuar una costumbre tal vez para estrechar la belleza relación de amistad con el padre entonces aquí ya nos dando información importante este matrimonio ha sido concertado por este hombre simplemente para darle continuidad a una relación de amistad o sea que Luis es un amigo muy cercano de su padre y ahí nos estamos dando cuenta que esto ha sido un matrimonio arreglado un matrimonio por conveniencia pero no es un matrimonio por amor tal vez la vida consistía ella está reflexionando para los hombres en una serie de costumbres consentidas y continuas si alguna llegaba a quebrarse probablemente se producía el desbarajuste el fracaso y los hombres empezaban entonces a errar por las calles de la ciudad a sentarse en los bancos de las plazas cada día peor vestidos y con la barba más crecida la vida de Luis por lo tanto consistía en llenar con una ocupación cada minuto del día como no haberlo comprendido antes su padre tenía razón al declararla retardada nuevamente aquí una palabra que a mí me choca mucho en la lectura no me gusta ok pero bueno así está el cuento construido y también es una manera de dejarnos ver como para dominar a un ser humano ya sea hombre mujer lo mejor que puede hacer alguien es bajarle la autoestima entonces estos dos hombres a su alrededor su padre y Luis se han encargado de bajarle a ella la autoestima al punto que ella se siente casi una persona incapaz sin embargo ella va a descubrir en el cuento que ella tiene una fuerza interior y al final ella va a irse de este matrimonio tóxico con este hombre que no la quiere entonces va a encontrar una fuerza interior y ella va a demostrar que no es como piensa su padre o su esposo me gustaría ver nevar alguna vez Luis nuevamente el diálogo de pareja este verano te llevaré a Europa y como allá es invierno podrás ver nevar ella se molesta ya sé que es invierno en Europa cuando aquí es verano tan ignorante no soy a veces como para despertarlo al arrebato del verdadero amor que viene algo importante del verdadero amor ella se echaba sobre su marido lo cubría de besos llorando llamándolo Luis 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 y él respondía pasa que quieres ella es como un estorbo para él nada dice ella ¿por qué me llamas de ese modo entonces? por nada por llamarte me gusta llamarte y él sonreía acogiendo con benevolencia aquel nuevo juego o sea aquí también vemos esta posición de este hombre medio paternal pero que al final no es lo que Brígida quiere ella no quiere un papá ella quiere un compañero de vida ella quiere vivir aventuras ella quiere disfrutar su juventud ella quiere ser feliz y eso ella lo va a descubrir a lo largo del cuento llegó el verano su primer verano de casada nuevas ocupaciones impidieron a Luis cosa extraña ofrecerle el viaje prometido entonces viene de nuevo el diálogo entre los esposos Brígida el calor va a ser tremendo este verano en Buenos Aires ¿por qué no te vas a la estancia de tu padre? Sol le dice ella recordemos que están recién casados o sea están apenas el primer verano de casados tienen apenas un año de casados debería ser el año más maravilloso más primoroso de la relación sin embargo no es así yo iría a verte todas las semanas de sábado a lunes ella se había sentado en la cama dispuesta a insultarlo ¿no? está harta pero en vano buscó palabras hirientes para gritarle no sabía nada ni siquiera insultar ¿qué te pasa? ¿en qué piensas Brígida? por primera vez Luis había vuelto sobre sus pasos y se inclinaba sobre ella inquieto dejando pasar la hora de llegada a su despacho ella le responde tengo sueño había replicado Brígida puerilmente mientras escondía la cara en las almohadas evidentemente no para llorar por primera vez él había llamado desde el club a la hora del almuerzo aquí también hay otro dato importante ellos pertenecen a una clase media alta Luis va a un club que está con sus amigos y prefiere estar en el club que estar con su esposa que lo extraña y que quiere estar con él pero ella había rehusado salir al teléfono esgrimiendo rabiosamente el arma aquella que había encontrado sin pensarlo el silencio el silencio también tiene todo un sentido simbólico dentro del cuento porque el silencio es una herramienta poderosa tal vez ustedes creen que no que la mejor herramienta es gritar o discutir o reclamar pero el silencio dejar a alguien apartarlo de tu vida en silencio es también una herramienta poderosa entonces eso también nos lo está diciendo el cuento que el silencio también es respuesta esa misma noche comía frente a su marido sin levantar la vista contraídos todos sus nervios y el preocupado le pregunta ahora sí estaba preocupado entre comillas todavía estás enojada brígida pero ella no quebró el silencio bien sabes que te quiero collar de pájaros pero no puedo estar contigo a toda hora soy un hombre muy ocupado se llega a mi edad hecho esclavo de mil compromisos entonces aquí viene una cosa irónica ok se supone que con el paso de los años llega un momento en que si tienes una estabilidad económica pues es lo contrario no eres esclavo de mil compromisos sino que tienes más tiempo para disfrutar de tu matrimonio de tu esposa sin embargo vean ustedes que este hombre no lo ve así ¿por qué? porque obviamente no la quiere eso está súper evidente ¿quiere que salgamos esta noche? no quiere ella sigue en su mutismo en su silencio paciencia dime llamó Roberto desde Montevideo ¿qué lindo traje es nuevo? está tratando un poco de arreglar cosas con ella pero ella sigue en su silencio es nuevo Brígida contesta también se empieza a molestar pero ella tampoco esta vez quebró el silencio y enseguida lo inesperado lo asombroso lo absurdo Luis que se levanta de su asiento tira violentamente la servilleta sobre la mesa y se va de la casa dando portazos ella se había levantado a su vez atónita temblando de indignación por tanta injusticia y yo y yo murmuraba desorientada yo que durante casi un año cuando por primera vez me permito un reproche me voy me voy esta misma noche no volveré a pisar nunca más esta casa y abría con furia los armarios de su cuarto de vestir y tiraba desatinadamente la ropa al suelo fue entonces cuando alguien o algo golpeó en los cristales de la ventana había corrido no sopo cómo ni con qué insólita valentía hacia la ventana le había abierto era el árbol nuevamente que tiene mucho simbolismo el gomero que en un gran soplo de viento agitaba el que golpeaba con sus ramas los vidrios el que la requería desde afuera como para que lo viera retorcerse hecho una impetuosa y amarada negra bajo el silencio encendido de aquella noche de verano este árbol que representa la conexión que tiene esta mujer con la naturaleza como a través del árbol ella puede escapar temporalmente de esta realidad que la asfixia que la presiona porque además ella es muy infeliz ella está presa ¿no? pero no logra romper las cadenas de ese matrimonio un pesado aguacero no tardaría en rebotar contra sus frías hojas que delicia durante toda la noche ella podía oír la lluvia azotar escurrirse por las hojas del gomero como por los canales de mil goteras fantasiosas durante toda la noche oía crujir y gemir el viejo tronco del gomero contándole del interperie mientras ella se acurrucaría voluntariamente friolenta entre las sábanas del amplio lecho muy cerca de Luis entonces este árbol es como ese espacio de contacto con la naturaleza que la hace evadir su triste realidad ese matrimonio y aquí cabría decirnos en este punto por qué aguantó tanto o sea por qué aguantó tanto tiempo con este hombre que la torturaba puñados de perlas que viven a chorros sobre un techo de plata y aquí viene otra palabra muy importante otro simbolismo Chopin entonces vean ustedes que ella está en el gran teatro que es su vida y hay diferentes compositores Mozart que representa su niñez Beethoven que representa su matrimonio y Chopin su estadio de liberación durante cuántas semanas se despertó de pronto muy temprano apenas sentía que su marido ahora también él ostinadamente callado se había escurrido del lecho el cuarto de vestir la ventana abierta de par en par un olor a río y a pasto flotando en aquel cuarto viene Chor y los espejos velados por un ala de neblina Chopin y la lluvia que resbala por la hoja del gomero con ruido de cascada secreta aquí también hay un simbolismo vean con ruido de cascada secreta y parece empapar hasta las rosas de las cretonas se entremezclan en su agitada nostalgia entonces Chopin es la fase del desencantamiento del llorar del sufrimiento porque ella se comienza a dar cuenta que ella tiene que irse de ese matrimonio que ella no es feliz casi que está presa ¿qué hacer en verano cuando llueve tanto? quedarse el día entero en el cuarto fingiendo una convalescencia o una tristeza Luis había entrado tímidamente una tarde aquí viene un diálogo importante se había sentado muy tieso y hubo un silencio y vean ustedes esta conversación interesante Brígida entonces es cierto ¿ya no me quieres? ella se había alegrado de golpe estúpidamente puede que hubiera gritado no, no te quiero Luis te quiero si él le hubiera dado tiempo si no hubiese agregado casi de inmediato con su calma habitual y casi de día yo calculadoramente en todo caso no creo que nos convenga separarnos Brígida hay que pensarlo mucho entonces nuevamente ese pragmatismo en este hombre ok que si la quisiera le hubiera dicho bueno mi amor cambiemos hagamos un viaje busquemos terapia ¿qué necesitas? no pero nunca se ve esa actitud ¿no? si no siempre se ve ese pragmatismo ese no nos conviene separarnos piénsalo bien entonces eso prácticamente es como un golpe certero de nuevo para ella en ella los impulsos se abatieron tan bruscamente como se habían precipitado ¿a qué exaltarse inútilmente? aquí viene importante Luis la quería con ternura y medida si alguna vez llegaba a odiarla la odiaría con justicia y prudencia ¿no? entonces ¿qué quiere decir esto? esto es una relación sin amor sin emoción ¿no? es casi una relación pesada fríamente calculada donde no hay emoción donde no hay amor se dice ella bueno me quiere con ternura si me doy algún día me dará con justicia y prudencia ¿no? como todo bien medido en este hombre frío calculador y eso era la vida ¿no? qué vida tan tan terrible la de esta mujer porque se siente además su tristeza su agobio se acercó a la ventana apoyó la frente contra el vidrio glacial allí estaba el gomero recibiendo serenamente la lluvia que lo golpeaba tranquilo y regular el cuarto se inmovilizaba en la penumbra ordenado y silencioso todo parecía detenerse eterno y muy noble eso era la vida y había cierta grandeza en aceptarla así mediocre como algo definitivo irremediable qué triste ¿no? en esta parte la protagonista ya está como me doy por vencida pues ni modo esto es lo que me tocó este es mi vida este es mi matrimonio y hay como un conformismo que veremos más adelante que ya rompe ¿no? en este punto del cuento la vemos como doblegada ante su realidad mientras del fondo de las cosas parecía brotar y subir una melodía de palabras graves y lentas que ella se quedó escuchando siempre y así pasan las horas los días los años siempre nunca la vida la vida ¿no? qué triste ¿no? o sea sentimos la infelicidad de la protagonista como ella no sabe qué hacer ya no es feliz está en este con este hombre que no solo le lleva un montón de años sino que no la quiere que no le dedica tiempo que no hay amor que ve toda la practicidad de un posible divorcio y le dice o sea no le dice que la quiere le dice no nos conviene divorciar al recobrarse cayó en cuenta que su marido se había escurrido del cuarto siempre nunca y la lluvia secreta igual aún continuaba susurrando en chopá entonces ella está obviamente llorando sufriendo esta situación el verano deshojaba su ardiente calendario caían páginas luminosas y enseguecedoras como espadas de oro y páginas de una humedad malsana como el aliento de los pantanos caían páginas de furia y breve tormenta y páginas de viento caluroso del viento que trae el clavel del aire y lo cuelga del inmenso gomero ¿no? recordemos que ese árbol y ahora va a venir algo importante dentro del cuento el papel de los niños y sus deseos de ser madre algunos niños solían jugar al escondite en las enormes raíces convulsas que levantaban las baldosas de la acera y el árbol se llenaba de risas y de cuchicheos entonces ella se sumaba a la ventana y golpeaba las manos los niños se dispersaban asustados sin reparar en su sonrisa de niña que a su vez deseaba participar en el juego entonces aquí vemos nuevamente ok como ella quisiera ser parte de este mundo infantil quisiera ser parte de la alegría pero la alegría que ven los niños pero que a la vez es un reflejo de su propia infelicidad solitaria permanecía largo rato acudada en la ventana mirando el oscilar del follaje mientras corría alguna brisa en aquella calle que se despeñaba directamente hasta el río y era como hundir la mirada en un agua movediza o en el fuego inquieto de una chimenea una podía pasarse así las horas muertas vacía de todo pensamiento atontada de bienestar apenas el cuarto empezaba a llenarse del humo del crepúsculo y encendía la primera lámpara y la primera lámpara resplandecía en los espejos se multiplicaba como una luciérnaga deseosa de precipitar la noche y noche a noche dormitaba junto a su marido sufriendo por rachas pero cuando su olor se condensaba a esterirla como un puntazo cuando la cediaba un deseo demasiado imperioso de despertar a Luis para pegarle o acariciarlo se escurría de puntillas hacia el cuarto de vestir que es este simbolismo fuerte aquí el cuarto de vestir representa ese momento íntimo de ella donde abría la ventana y veía la libertad veía el gomero el árbol que representaba todo lo que ella no tenía el cuarto se llenaba instantáneamente de discretos ruidos y discretas presencias de pisadas misteriosas de aleteo de sutiles chasquilos vegetales aquí el contacto con la naturaleza del dulce gemido de un grillo escondido bajo la corteza hay varios elementos importantes vean aquí los ruidos pisada aleteo chasquido gemido de un grillo escondido bajo la corteza del gomero sumido en las estrellas de una calurosa noche el abrir esta ventana el ver el gomero era como su único momento de libertad y por eso en el cuento cuando le quitan este último resquicio de felicidad es que ella no puede más y abandona a Luis su fiebre decaía a medida que sus pies desnudos se iban helando poco a poco sobre la estera no sabía por qué le era tan fácil sufrir en aquel cuarto melancolía de Chopin engranando un estudio tras otro engranando una melancolía tras otra imperturbable entonces Chopin obviamente representa la tristeza de la protagonista ese sentido de estar presa en esta relación con un hombre que no la quiere y vino el otoño vean ya pasó verano otoño están pasando las estaciones las hojas secas revoloteaban un instante antes de rodar sobre el césped del estrecho jardín sobre la acera de la calle en pendiente las hojas se desprendían y caían la cima del gomero permanecía verde pero por debajo del árbol enrojecía se ensombrecía como el forro gastado de una suntuosa capa de baile y el cuarto parecía ahora sumido en una copa de oro triste echada sobre el diván ella esperaba pacientemente la hora de la cena la llegada improbable de Luis nuevamente aquí este hombre que no la quiere que honestamente en mi lectura interpretativa creo que además tenía amantes seguramente en este club con los cuales se divertía y esta mujer era como su fachada ¿no? su esposa la de la casa pero obviamente no hay un amor en esta relación había vuelto a hablarle había vuelto a ser su mujer sin entusiasmo sin ira aquí en algo importante pero ya no lo quería pero ya no sufría por el contrario se había apoderado de ella una inesperada sensación de plenitud y de placidez ya nadie ni nada podría herirla puede que la verdadera felicidad esté aquí viene una frase súper triste este cuento es que bueno que al final ella se cuenta que no es así pero vean puede que la verdadera felicidad esté en la convicción de que se ha perdido irremediablemente la felicidad vean el fatalismo de la protagonista no tengo opciones esta es mi vida hasta estoy destinada a una vida mustia vacía y sin amor entonces empezamos a movernos por la vida sin esperanza ni miedos capaces de gozar por fin todos los pequeños goces que son los más perdurables pero entonces pasa algo en el cuento un estruendo feroz luego una llamarada blanca que la echa hacia atrás toda temblorosa es el entreacto pero recordemos que se menciona al comienzo que ella está como en un teatro pero en realidad este es el teatro de su propia vida esta es la pasarela de su vida no es el gomero y ella lo sabe lo habían abatido de un solo hachazo ella no pudo oír los trabajos que empezaron muy de mañana las raíces levantaban las baldosas de la acera y entonces naturalmente la comisión de vecinos decidió cortarla encandilada se ha llevado las manos a los ojos cuando recobra la vista se incorpora y mira a su alrededor y que mira la sala de concierto bruscamente iluminada la gente que se dispersa no ha quedado aprisionada en las redes de su pasado no puede salir del cuarto de vestir de su cuarto de vestir invadido por una luz blanca y aterradora era como si hubieran arrancado el techo de cuajo una luz cruda entraba por todos lados se le metía por los poros y la quemaba de frío y todo lo veía a la luz de esa fría luz que representa esta fría luz a la luz de la verdad de las cosas como son porque como ella ya no amaba a Luis entonces lo podía ver en su justa dimensión y que descubre cuando ella finalmente lo ve con los ojos de la verdad Luis su cara arrugada sus manos que surjan que surcan gruesas venas desteñidas y las cretonas de colores gigantes o sea lo vio tal y como era un hombre mayor un hombre en el ocaso de su vida completamente acabado entonces es cuando ella se da cuenta pero que hago aquí yo soy una mujer joven quiero vivir el amor mi vida pero por primera vez ella lo ve a él tal como es sin esa estela que nos da el amor despavorida ha corrido hacia la ventana la ventana abre ahora directamente sobre una calle estrecha tan estrecha que su cuarto se estrecha casi contra la fachada de un rascacielo desnoperante en la planta baja vidrieras y más vidrieras llenas de frascos en la esquina de la calle una hilera de automóviles alinean frente a una estación de servicio pintada de rojo algunos muchachos en mangas de camisa patean una pelota en medio de la calzada ¿no? por primera vez ella está viendo su realidad y toda aquella fealdad había entrado en sus espejos dentro de sus espejos había ahora balcones de níquel y trapos colgados y jaulas con canarios y habían quitado su intimidad aquí viene ya nos estamos acercando al final del cuento la resolución de su conflicto y habían quitado su intimidad su secreto se encontraba desnuda en medio de la calle desnuda junto a un marido viejo que le volvía la espalda para dormir que no le había dado hijos no comprende cómo hasta entonces no había deseado tener hijos cómo había llegado a conformarse con la idea de que iba a vivir sin hijos toda su vida obviamente al estar casado con un hombre mayor en el ocaso de su vida seguramente unos 60, 70 años ella sabía que ya no iba a tener la oportunidad de tener hijos entonces esto también es un matrimonio de renuncia ella ha renunciado a la felicidad ella ha renunciado a ser amada ella ha renunciado a los viajes pero también se ha visto obligada a renunciar a la maternidad no comprende cómo pudo soportar durante un año un año de casada esa risa de Luis esa risa demasiado jovial esa risa falsa esa risa postiza de hombre que se ha diestrado en la risa porque es necesario reír en determinadas ocasiones mentira era mentira su resignación y su serenidad quería amor sí amor y viajes y locuras y amor y amor entonces viene ya al final del cuento pero brígida por qué te vas o sea de pronto el hombre no entiende como si de la noche a la mañana ella se hubiera desencantado ella le había advertido le había dicho que no era feliz además se nota lo frío que es él con ella no hay amor no hay cariño y de pronto cuando ella le dice me voy entonces le pregunta por qué te va qué obvio por qué por qué te quedabas había preguntado Luis ahora había sabido contestarle el árbol Luis el árbol han derribado el gomero o sea habían derribado ese resquicio que le quedaba a ella de felicidad en un matrimonio donde se sentía presa en la cárcel de esta relación con este hombre mayor aburrido que no la quiere que prefiere estar en el club entonces el gomero este árbol representaba eso su resquicio de libertad ese momento de felicidad que ella no tenía en ningún momento y obviamente cuando tumban el árbol es como romperle las cadenas a ella se da cuenta que no tiene ningún sentido seguir en este matrimonio infeliz con un hombre que no la quiere con un hombre que es mucho mayor que ella que no le va a permitir hacer algo que ella quiere que es tener hijo y entonces es cuando se produce el divorcio y este es el cuento a la hora de leerle el cuento que nos pueden preguntar quiénes son los protagonistas obviamente Brígida Luis porque están dentro de este matrimonio sin amor evidentemente esto es un matrimonio arreglado entre su padre y el mejor amigo del padre además ella en el cuento en muchas partes es considerada como una mujer sin capacidad como una mujer tonta y esto merma mucho su autoestima hasta que un día ella se harta ella se da cuenta que es una mujer joven que tiene un montón de oportunidades y que ella puede salir de la jaula de ese matrimonio ¿qué representa el árbol? el árbol representa su contacto con la naturaleza ese último resquicio de felicidad que representan todos los autores que se mencionan bueno Mozart representa su etapa de niñez porque recordemos que cuando era niña ella empieza a tomar clases de piano y empieza a conocer a Mozart luego Beethoven representa el matrimonio este periodo de enamoramiento con Luis ¿ok? por eso Beethoven normalmente es un compositor del amor por eso lo menciona María Luisa Bombal y finalmente que representa Mozart la etapa del desencanto pero también la etapa de la libertad donde ella está harta de este matrimonio sin amor está harta de estas cadenas harta de esta cotidianidad de este matrimonio sin sentido aburrido y finalmente ella le pone pausa y se divorcia y deja el piso entonces este básicamente es el cuento ¿ok? estos cuentos son parte normalmente de los módulos de poesía de literatura de teatro que tomamos en la universidad y la idea es leer el cuento y luego pues obviamente contestar preguntas respecto al cuento que te podrían preguntar quiénes son los protagonistas las preguntas que hice por qué hay un matrimonio sin amor por qué se queda ella durante tanto tiempo en este matrimonio sin amor a lo mejor porque ella se sentía incapaz ella se sentía que no podía estar sola ¿ok? ella es como una niña ¿no? que ha perdido el padre ¿no? y ha pasado del gobierno del padre al marido pero también este es un cuento de libertad es un cuento de romper las cadenas de una relación enfermiza en la que ella no es feliz y al final ella descubre a lo largo del cuento que es más fuerte más valiosa y más decidida de lo que podría pensar su padre y su esposo y Luis bueno y ese ha sido mi análisis de este cuento de María Elisa Almonbal si te gustó y si quisieras quisiera el análisis de otros cuentos me lo puedes dejar en la casilla de los comentarios también por favor te pido que te suscribas a este canal que me regales un like y que compartas el link de todos mis videos en tus redes sociales porque cada día somos más y espero que muy pronto estemos en los 30.000 suscriptores me mando un beso y un abrazo los quiero mucho y nos seguimos viendo bye bye ¡Gracias!